¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya están por llegar! ¡Ya están por llegar los caguares juniors! ¡Esto recuerda en coordinación! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya llegaron! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abajo! 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 ¡Amanos! ¡Quitalas! ¡Quitalas! ¡Ya están corriendo! ¡Sácalas! ¡Sácalas! ¡Vámonos! 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 ¡Corran! 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 ¡Ya va a llevarle pañaletas! ¡Ya están llenando! ¡Vámonos! 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 ¡Es primero pecho tierra! ¡Vamos todos! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Donde fue la fogata! ¡Deja las cuerdas aquí! ¡Deja las cuerdas aquí! ¡La pañalita! ¡Dámela! ¡Por ahí! ¡Sin pisar la cuerda! ¿Sin pisar la cuerda? ¡Donde sea! ¡No pueden pisar las cuerdas! ¡No pueden pisar las cuerdas! ¡María André! ¡María André! ¡No puedes pisar las cuerdas! ¡No vuelen! ¡No vuelen! ¡Pásale! 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 ¡Yo de la arriba! ¡Yo! ¡Voy a levantar acá! ¡Porque vas así! ¡Vamos a poner! ¡Sáquense todo! ¡Ya hace 6! ¡Sáquense todo! ¡Vamos para abajo! ¡Ya están afuera! ¡Ya están afuera! ¡Deja el celular! ¡Métete! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Sí, la traigo en el hombro, se cayó en unos dedos, vámonos. ¡Tengan cuidado! Hasta el fondo, hasta el fondo, la última, la última. Te voy de un ojo, me pudo ver el río. Sí, agarra agua del río. Ven, vas tú, ven, ten, 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 ten. Una gorra, una gorra, ten, aquí está mi gorra. Ten. ¿Dónde la pongo? Atrás o acá. Así. Cuidado con atrás. Ven. Mejor que lo lleve arriba, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, vamos, van siete minutos y medio. Vamos, Flaco, tú puedes. Cuidate, listo, siete y medio. Ten cuidado, ten cuidado. Es con Tonche, con Tonche, con Tonche, a la derecha, a la derecha, Jorge a la derecha. ¿Cuál es la pregunta? En 1985, tu playera, tu playera, tu playera, tu playera, no dice, 1990, de regreso, de regreso. Empújalo, empújalo si quieres. Dámelo, dámelo, hasta acá, hasta acá, vámonos, vámonos, pásalo, pásalo, quédate, ¿estás bien? Gente, afuera, afuera, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pañuelas! ¡Gracias! ¡Gracias, pañuelas! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Está seca! Está seca, ponen el bónico. ¡La está ahí! Es la Camila La barra está muy chiquita realmente Dos vueltas y dos vueltas Dos vueltas y dos vueltas Dos minutos Dos Ya vamos a hacer el ballestinque Por arriba Por arriba Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles ¿Está grabando? Sí, ahí estoy Vamos, vamos Mételo más, mételo más Hay una piedra, hay una piedra Vamos con la piedra ¿De dónde? La pañoleta, la pañoleta Ponte acá Es que se me va a flotar ¿De dónde? ¿Cómo marajé este? Espera, mira ¿Estás mojado? No guardes ahí la pañoleta Porque la tienes que entregar seca, ¿no? Sí, sí, sí Pero todavía no la estoy guardando ¿Esa no es? ¿No es? Sí, es esta Sí, es esa Esa es Guárdala, guárdala ¿La has mojado de la mano? Así es Pero que pase por debajo ¿Y esta cuerda de qué es? Está sola Ahí, ahí, ahí Jálala, jálala, jálala Dios, me cayó una guña Me importa la guña, yo te la apago Por acá Por acá, por acá Ah, se fue Aquí, aquí, aquí Así ¿Seguro? Sí, aquí la amarro con esto Derecha, suena, izquierda Yo sé que así va a flotar, así mero Mi palo, el palo, el palo, el palo La pañoleta, la pañoleta La pañoleta No, la moques Vamos 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 David No flota Ah, sí mero, si flota Eh, pasenme el otro remo No rema Es que está muy lejos Es que está muy lejos La pañoleta ¿Con qué va a subir, David? No No ve los pies, no ve los pies A ver, ten, 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 ten Yo digo que así mero jala Sí, 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 sí va a flotar, va a flotar Amárramela en el cuello, amárramela en el cuello ¿Por qué no se la metes aquí? Andale, ajá Ahí, 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 ahí Ahí metes la Eh, la sacan Ahí, apriétala tú Ya, así, así Vámonos, ya, no me voy tanto Pero así funciona, el palo, el palo, el palo Así es mejor No la agarres, no la agarres, no la agarres Deja encontrar el punto, el punto Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está No, no avanza. Es que esta se balancea hacia los lados. No, la balsa. La pañoleta, la pañoleta, la pañoleta, la pañoleta, la pañoleta. Quítasela, quítasela. No, no, no. A ver, a ver. Hacia el otro lado. Me suben en el bote. Y me suben en el bote. ¡Los caballos! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Nara! ¡Nara! ¡Para acá, para acá! ¡Se vuelve también! ¡Fuera, afuera! ¡Afuera, ya dejen lo que hay! ¡Nadie! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos! ¡Déjenme, Tamara! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Vamos, Tamara! ¡Tamara! 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 ¡La porra Tamara! ¡Tamara! 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 ¡Ida y vuelta! ¡Así que tienen oportunidad! ¡Dale la vuelta Tamara ya! ¡Qué vuelta! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! ¡Vamos, Tamara! ¡Ahí vamos nosotros! ¡Vamos, Tamara! A ver, vamos a ver la pañoleta, pañoleta C, buen punto, que ganaron la promoción del Pobre Jorge, va caminando ya, ¡de reversa, de reversa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Si se puede, si se puede, si se puede! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos! ¡Sócríbete, Jorge! ¡Sócríbete! ¡Vámoslo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Como te enseñé! ¡Como te enseñé! ¡Derrotado y acabado pero ciegas! ¡Venga! 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 ¡¿Dónde están?! ¡En el agua! ¡Aquí se va a borrar al agua! ¡Unas! ¡Y ya se queden en el agua! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ya, si se quieren quedar ahí en el agua, tienen dos minutos para bañarse.